Comandante Juan Pablo Boeto Ábalos, su prefecto de los servicios de la Prefeitura de Valdivia. Después del término del partido entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, distintos grupos de barristas salieron al sector céntrico a manifestarse, pero lamentablemente de manera violenta, especialmente barristas del Club de Colo-Colo, quienes comenzaron a lanzar objetos contundentes en contra de las propiedades, los locales comerciales, personal de carabineros, y eso obviamente que motivó que carabineros tuvieran que actuar para restablecer el orden público garantado. También se han registrado algunos daños en locales comerciales, en el centro de estudios científicos también, que hemos reportado daños. Tengo el reporte hasta el momento de dos detenidos. ¡Gracias! 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 No jugó a nada el color ¿Cuánto la vibra? ¿Tiene tiempo poco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!